¡Suscríbete al canal! Tengo que asimilar, que por este corazón, ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención Y tengo que asimilar, que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar, por una chica más Que puedo estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír, para que pase desapercibida Mi tristeza Con amadurez Te voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza ¿Qué le digo a la ciudad? ¿Qué le digo a la ciudad? ¿Por tu desaparición? No ¿Cómo puedo asimilar, que así estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Haré pasar por una chica más Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con amores Te voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza 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 Gracias.